El cabrero y las cabras montescas Llevó un cabrero sus cabras a los pastos, y vio de pronto que con ellas se habían mezclado unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. Por la mañana estalló una gran tormenta. No pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero, mientras a sus propias cabras solo les dio un puñado de forraje, lo justo para que no se murieran de hambre, a las extrañas les aumentó la ración, con el propósito de quedarse también con ellas. Pasó por fin el mal tiempo. Salieron todas al campo, pero las cabras monteses huyeron a la montaña. El pastor las acusó de ingratitud por abandonarle después de haberlas atendido con tanto cuidado, mas ellas se volvieron para decirle Mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras, recién llegadas, nos has tratado mejor que a tus viejas esclavas, esto quiere decir que si otras cabras vinieran, también nos desprezarías por ellas. Enseña esta fábula que no debemos confiarnos en las protestas de amistad de aquellos que nos hacen pasar, amigos recientes, por delante de los viejos. Pensemos que cuando nuestra amistad envejezca, al conocer aquellos a otros, estos nuevos amigos tendrán su preferencia. Gracias. 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 Gracias.